Esta es mi canción más triste, basada en mi realidad No pensé jamás, que pronto tenías que irte Hacia el cielo partiste, junto a Dios estás Hoy danos fuerzas mamá, pa' aceptar que te no fuiste Gracias Dios por permitirme crecer en un lindo hogar Lleno de mucha humildad y el ejemplo que nos diste Junto al hombre que escogiste para la vida enfrentar Hasta lograr avanzar en todo cuanto pudiste Como duele despedirse físicamente no estás En nosotros vivirá el amor que nos impartiste Siendo pura, fiel y humilde con infinita bondad Nos enseñaste a luchar en tiempos buenos y tristes Música Del árbol frondoso fuiste, rama amorosa y leal Muchos pudiste ayudar, con tu sombra nos cubriste Tengo fe en el Dios que vive, en un sagrado lugar Donde con él hoy estás, y desde allí nos bendicen Si un día me toca seguirte, pregunta cuando mamá Quisiera ir donde estás, pa' abrazarte y ver sonreírte Y así volver a decirte, madre que bonita estás Y volver a recordar, besos que te di y me diste Y cantaremos felices, con los que contigo están De más que solías cantar, y los que con mi amor te hice Pero antes voy a cumplirte en este plano terrenal Tú me vas a ver triunfar como siempre lo quisiste Música Música